Bye, aquí estamos de nuevo en un nuevo video y aquí están las muchachas pelando los pepinos y allá está la Clary y aquí estamos en la casa de la Clary aquí estamos en la casa de la Jose y la Clary, allá está va y miren, allá están los pepinos ¿cómo se llaman estos poblados? ¿qué vamos a hacer? pepinos, pantalones uy, qué rara me veo en el espejo porque se corta la cabeza nosotros le dijimos a la Clary, Clary no querés que lleguemos a tu casa no dijo, ella fue franca no dijo, pero bueno, le dije yo, como a mí no me importa vamos a llegarle vamos a llegarle, a mí eso que vos no querés llegar que no querés que nosotros lleguemos no me van ni me vienen vamos a llegarle, lo que vos digas nosotros nos van ya no quiero ir entonces aquí estamos y aquí le vamos adentro anda a preguntarle y ya no para una clasesita de inglés ¿de inglés? ah, sí hola, aquí andamos a la Meredy te fueron a traer vas a comer pepino con churro vaya aquí está vaya, en la picha me dijeron que te hicieron una serie de preguntas ¿cuántas rutinas te comen? mira, últimamente han dado bien de ganada para comer últimamente estoy comiendo bien poquito como unas cuatro quizás ah, pues sí, está poquita pobrecita, no estás comiendo yo me comí una una por tiempo antes sí, hubo un tiempo que sí me comía dos dos de un solo yo te dije que me falta dejarte comida no, 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 falta no pero sí, como que hubo un tiempo en que uno se queda bien de ganado para comer y el tiempo siempre anda como más hambriento ajá, sí y este, ¿qué otra pregunta te puedes hacer? vaya Meredy, mira, esa es mi gata Meredy me vas a dar una gracias Meredy sí, le voy a decir como una canción le cuento ya como hablar ah, cantar decinos algo en inglés miralo yo te digo francamente extraña a chica pro o no extraña a chica pro es que sí muchas veces le he dicho se hace falta porque uno aprende a convivir con un montón de gente y es como que cuando me junto con ustedes siempre de andar chistando y andar así va por lo mismo que uno cuando extraña a alguien cuando se reúne es como que para aprovechar en el lado bueno porque como como siempre había momentos donde nos peleábamos y había muchos disgustos entre nosotras y es normal porque eso en cualquier hasta en pareja y todo falta no entonces yo siento que sí me hace falta más que todo quizás con los bichos pelear pero con las bichas porque ya habíamos hablado como que el ambiente y todo ajá pero sí, hace falta no quiero decir que voy a regresar a Chile sí no, hay mucha gente que me dice que porque no me incorporo de vuelta pero yo siento que cuando uno ya se acopla la vida afuera del trabajo y ya empezas a llevar tu rutina ya constante ya es imposible como que otra rutina que ya probaste estar o sea ya estuviste y y estás ahorita ya y ahorita ya estás en otra cosa entonces ya sabes lo que si regresas ya sabes a lo que más y todo entonces ahí hemos de ella también y ya está es verdad es aparte de 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 todo siento que también de vez en cuando es bueno uno tener como que su propio espacio y como sea uno necesita también su salud mental tranquila y en muchos aspectos digamos que ¿de quién? te vas a decir es que a veces tal vez digamos uno ya no se siente tal vez no voy a decirlo así bien en el aspecto de que ya porque mucha gente me dice ay pasó algún problema y por eso te salió él me te corrió que me quedó si me corrió él no o sea yo me salí vamos a decir la neta por decisión propia porque sentía que él necesitaba un espacio para mí porque o sea solo uno sabe con las cosas que anda cargando entonces a veces es bueno tener su propio tiempo espacio y así entonces la verdad es que hasta el momento me he sentido bien ya pasó más de medio año de que como si nada el tiempo ha pasado bien rápido y la verdad es que hasta el momento no me quejo gracias a Dios me he ido bien y pues aquí estoy cumpliendo mis sueños porque también esa era como parte del proceso del cual yo quería retirarme porque hay muchas cosas que quería hacer y sí o sea siento que he tomado mucho tiempo para mí y hasta el momento me siento bien la verdad que no tengo ninguna queja gracias a Dios siempre tenemos un motivo por seguir adelante y estamos bien mi familia está bien yo estoy bien todo bien eso es lo bueno eso es lo bueno si mira vamos a hacer este mini convío con vos pepino ya tenemos listo amor que no deje de ir yo lo he pagado todo oiga ella es la administradora de money quizás porque esta caña que ni para refrigerio de vos dependió que ni para refrigerio suelta si es para refrigerio de vez en cuando si pero es más más diferente a cuando lo tenía aquí en vos la merce no la merce no nos compraba refrigerio desde que tengo el dinero no le he pedido al jefe por eso porque no lo ocupa por eso no lo ocupa refrigerio para nosotros es que antes en chica pues solo comiendo Meli ponelo allá para que lo veas si si cierto podemos recrear una mesa podemos recrear casi solo comida ¿qué le dijo la gata? comiendo pues comiendo comiendo no le llevamos una salvaje no le dejamos para abajo no encontraba a la gata no no regresa no regresa ojalá regresa monté aquí viene a comer y los gatos se sacan si se fue brincando como que si era conmigo pueden sacar un chico usted algo más que la princesa uñas cuicas pinta uñas cuicas es que hace pinta ya todo cortado bueno y a vos eso que te importa bueno lo probemos a la calle pero para saber yo la nego para beber bueno quieren este y lo otro no tienes agua de vivir bien ahí está la botella yo también quiero vale 25 vale 25 octavos la vas a pote pa' cada puchica ajá ¿no lo vas a dar helada o tibia? hay puntos de tu barruñones y esos helados se van a cobrar Gaby mira aquí se te borró te vamos a botar el abdomen plano hoy en la mañana te lo pagaron ajá si porque yo yo vi una persona estaba dormida en un carro y yo dije uy que pasó aquí y no se miraba nada en el asiento y no se miraba nada en el asiento y miraba lo que me dio más miedo que la cinturón así estaba miren abrochado abrochado y levantado así estoy miren ahí están los churros ese lo compramos para hacerlo polvito para untarlo a los pepinos ay negándole las cosas a la pincha ya ves Javi después decís que yo soy y la Gaby no trajimos sal se la quería y nos va a regalar una bolsa de sal no dura como cuatro meses ah cuatro meses ay que buena la cosita de co la tenés abrida si que cachimbón el gato te la abrió que no ves que mi pepino allá ¿ah? ¿quieres un cuchillo y a Mery? ¿Mery? ¿quién piensa? que te grande no le puedo dar eso vaya miren la verdad ahorita no sé qué decir porque esa mujer se va a un solo revulgura mírenla desde arriba y no dice como ella habla en ese volante dice la Rosana que aquel día encontró ella que decía el buscador Andy venga que sea donde le pones a hablar y le fui yo creo que me quedo con gato preferís un gato que mi sobrina ay ya tanto que te quiere solo clamándote no o sea mentira es que digo los niños son bonitos pero como cualquier cualquier niño siempre tiene monumentos a tener aquí ay sí si llega un rato en el que en el que como que te ay los niños ajá sí vaya entonces aquí vamos a seguir haciendo los pepinos y en el próximo video tal vez ya 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 están hechos entonces sigan viendo este convivio en la casa de la Clary y regresamos